Desde la gobernación del Valle del Cauca se envió un emotivo mensaje para la alcaldesa de Dagua, Ana María San Clemente Jaramillo, por las medidas que ha tomado para su municipio en coherencia con las medidas departamentales y nacionales en esta época decembrina, ya que todos los vallecaucanos queremos que esta Navidad sea feliz y llena de unión. Vamos a recortar todos los horarios en los que veníamos operando, digamos, todo el sector comercial, para que hayan tiempos prolongados más de aislamiento inteligente en nuestras casas. Estamos prohibiendo todo lo que son eventos públicos y privados que superen más de 50 personas, despedidas de fin de año, novenas, verbenas, cabalgatas, absolutamente todo este tipo de celebraciones quedan prohibidas para el mes de diciembre. Estaremos evaluando el comportamiento de los dagueños en los primeros 15 días del mes de diciembre para evaluar si en la semana del 24 al 31 de diciembre, que es donde más se presentan las festividades, debemos reforzar las medidas restrictivas en estos casos. Estaremos, acompañamos a la gobernadora con el decreto para la prohibición de la pólvora, desde la alcaldía municipal también lo emitimos, y estaremos teniendo unos sitios turísticos restringidos de ingreso, como son unos ríos que son bastante frecuentados los fines de semana, un trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, para que las personas que van a veranear los fines de semana a agua, pues, estén un poco más restringidas. Nuestro principal problema es los veraneantes de la ciudad de Cali, que se desplazan cada ocho días a nuestro municipio, recibimos entre 7.000 y 10.000 visitantes los fines de semana, y digamos que eso ha puesto en riesgo a unos sectores de nuestro municipio que no tuvieron contacto, digamos, estrecho por fuera del municipio. Entonces, sí le pedimos a todas las ciudadanías dagueños y caleños que visiten nuestro municipio, que lo hagan con responsabilidad. Estamos en una reapertura económica y no queremos, digamos, impactar negativamente el comercio, pero sí debemos tener unas medidas más estrictas para que este pico de la pandemia no nos lleve a tener las UCI en una ocupación más alta.